Música Bueno, soy Lorena Meschini, directora de Economía Social y Asociatividad del Gobierno de Mendoza. Estamos en la apertura de nuestra nueva sede, la Casa de la Economía Social en la provincia. Así que bueno, muy felices de compartir este espacio. Bueno, desde la dirección trabajamos con unidades productivas del sector, son muy variadas, desde todo lo que es artesanías o emprendimientos individuales, familiares, grupales, asociativos, con el área de mutuales, específicamente somos el órgano local, y el caso del mercado artesanal mendocino para preservar las técnicas ancestrales. Desde la dirección ofrecemos diferentes servicios, ya sea todo lo que es acompañamiento técnico, registración, la ruta de artesanos y emprendedores mendocinos, que tal vez la conozca. Bueno, dentro de las funciones que cumplimos desde la dirección, es promover espacios de comercialización. Así que bueno, uno de los desafíos para el año próximo es que esta casa se transforme en un mercado de la economía social para trabajar en forma permanente con las unidades productivas y de servicios. Además, tenemos otro desafío que es la modificación de la ley de economía social, que este año cumplió 10 años de sanción. Y bueno, ya hicimos una presentación en la legislatura y esperamos su próximo tratamiento. Esto lo que va a hacer es reconocer a todas las áreas que mencionábamos, dentro de la economía social, solidaria y popular, para que puedan estar normadas dentro de la provincia. Una de las tareas más relevantes de la dirección es el trabajo territorial, que se realiza a través de un equipo técnico interdisciplinario, el cual se desplaza permanentemente a todos los departamentos. Y bueno, este año se ha hecho un trabajo bastante intenso para fortalecer a las unidades productivas a través de un fortalecimiento económico, que es una ayuda directa para que pudiesen reactivar sus emprendimientos o fortalecerlos. Se entregaron aproximadamente 260 fortalecimientos por más de 10 millones de pesos, así que bueno, este es un beneficio que pueden recibir quienes están inscriptos en el registro de unidades de la economía social y además, bueno, pueden participar de todos los demás servicios que brinda la dirección. Bueno, y como siempre les decimos, los invitamos a que compren productos de la economía social, promovemos el consumo del 10% de lo que inviertas hacia el sector y bueno, si le compras a la economía social, contribuís al desarrollo local, así que siempre invitarlos a comprarlo al sector. Bueno, yo soy María Elena, soy del espacio Casa Gisela, Mujeres del Pedemonte y somos un grupo de mujeres que tenemos un espacio de unidad textil donde trabajamos y hacemos todo lo que es indumentaria de construcción, remeras, sublimación, estampados y de ahí generamos sueldos para mujeres que están en situación de violencia, que están atravesando una mala economía, desde ese punto nosotros podemos gestionar trabajo para poder ayudarnos. Hoy estamos, nos invitaron de la dirección de economía social porque, bueno, han cambiado de sede, están inaugurando la nueva sede y estamos como intentando ahora hacer articulación y trabajar a través de lo que brinda economía para los emprendedores de la economía popular. Buenas tardes, nos venimos a participar de Cooperativa La Terri que estamos comenzando a hacer nuevos productos e incluir las comidas prelauradas y las comidas verduras deshidratadas y trabajando de a poco a poco todo lo que hemos pasado y estamos saliendo adelante. Para nosotros fue tan difícil comenzar y ahora como te puedo decirte que estamos de a poco a poco logrando y nos costó mucho y ya estamos aportando donaciones que hemos hecho cuando había pandemia con la comida que estábamos preelaborando recién. Comenzamos con la comida preelaborada, lista, con la pandemia que hicimos con donaciones y así fuimos haciendo conocernos para salir de esto, ofrecer nuestros alimentos. Gracias.